Bueno, yo creo que representa una mirada de 360 grados. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos solamente el complemento que hemos estado viniendo teniendo de una visión más masculina y a pesar de que tenemos muchos espacios paritarios, el hecho de tener una mirada femenina nos permitirá esta mirada de 360 grados que es incluyente, que es un rostro distinto y sobre todo lo hemos visto en el resto del mundo en donde cuando las mujeres han gobernado han hecho las cosas de una manera diferente y me parece una manera extraordinaria de construir este segundo piso de la cuarta transformación del que estamos ahorita trabajando e iniciando la construcción a partir de los cimientos del presidente López Obrador. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Primero está México y para poder que continúe la cuarta transformación tenemos que tener unidades, es la primera cosa. La segunda, estos ideales que están o estas líneas que nos han marcado de qué es lo que se tiene que promover en el movimiento del famoso no mentir, no robar y no traicionar, tienen que seguir siendo un hilo conductor y la otra es que hagamos y no dejemos de tocar puertas pero tampoco corazones para poder que esta transformación siga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!